Luis López, momento de hablar de los adolescentes de la tecnología de Internet. Por eso estamos con Diana Gaona, ella es psicóloga infantil. Buenos días, Diana, ¿qué tal? Buenos días, un placer para mí poder compartir con ustedes hoy. Bueno, un tema súper, pero súper complicado para muchos es esto del acceso a Internet para los adolescentes. Incluso hablamos de niños y niñas que muy rápidamente tienen acceso y a veces es difícil el control para los padres, ¿verdad? No, claro, y al hablar ya de que el niño ya tenga un acceso a Internet y está acostumbrado a que, bueno, como estábamos hablando anteriormente, sea la niñera, la mejor niñera en aquel momento, cuando quieren que el niño se quede quietito un ratito, ya se le da el teléfono. Lo ideal sería que a corta edad, antes de los 13 años, no haya uso de tecnología de ningún sentido, ni de videojuegos, ni tampoco, mucho menos de tablets y de celulares. Lo ideal sería que a partir de los 13 años en adelante estarían teniendo un manejo. ¿Qué tipo de consecuencias puede tener para un niño o un adolescente, en este caso, tener este tipo de accesos? Hablamos de su conocimiento, de su... Hablamos netamente que afecta al desarrollo neurológico. ¿Qué es lo que pasa? En la infancia, bueno, en la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 6 años, se estarían produciendo conexiones sinápticas dentro del cerebro y tendrían que ser estimuladas a través de los sentidos. ¿Qué es lo que pasa con la tablet y con el teléfono? Estaríamos limitando solamente estimulación audiovisual. Y que también, según estudios, tendrían otro tipo de consecuencias, en el sentido de que a largo plazo los niños se ven afectados, en el sentido de que no pueden desarrollar la empatía, tienden a ser niños agresivos. Tienen las mismas características de una persona que es adicta a cualquier tipo de sustancias graves, o sea, cocaína, anfetaminas. Tienen el mismo funcionamiento y mecanismo dentro del cerebro que de... Que ese tipo de... Sí, exacto. Y esto también se podría dar, Diana, por una cuestión de que el niño deja de compartir con el entorno, ¿verdad? Deja de jugar con los amiguitos como nosotros lo hacíamos, no sé, en la vereda de nuestra casa, tu cañín, bueno, ya no sale a jugar, ya no sale a compartir, es como que se encierra en este mundo tecnológico y ahí no se da también el desarrollo. Se aísla totalmente y no solamente eso, o sea, hay juegos, bueno, se estimulan a través del juego en la tierra, estimulan el tacto, el contacto social, el desarrollo de las habilidades sociales con los niños, el hablar. El habla se ve súper afectado dentro de la tecnología, ¿por qué? Porque es un mecanismo unidireccional, solamente estimula y le entretiene, pero el niño no está interaccionando con ello y no desarrolla tampoco el lenguaje. Y muchas veces se da también esta falta de control en los papás, a veces ponele nosotros, tenemos hijos y estamos luego ya nosotros sumergidos en la tecnología todavía todo el tiempo, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, y no ejecutamos un control. ¿Qué se les recomienda a los papás, Diana, en este sentido? Es que yo siempre suelo hablar con los padres dentro del consultorio, no podemos profesar lo que no somos, o sea, si es que ya tenemos nosotros mismos un uso problemático del internet, porque no podemos hablar de adicción, porque no está todavía dentro de los manuales de clasificación como el término de adicción en sí, tendríamos que servir más bien de ejemplo, porque los niños aprenden a través de la invitación, ellos ven que nosotros usamos, ellos también van a querer usar, y ahí le estamos enseñando a ellos a que tengan un uso problemático del internet y del móvil lastimosamente. Si nosotros como adultos no podemos autorregularnos, no podemos esperar que los niños también sean así. ¿Existe ya algún tipo de tratamiento? Imagino en adultos, imagino este tipo de, decís, no se puede hablar de adicciones, pero es, en teoría, es una adicción. Es una adicción, y sí, hay tratamiento, o sea, en caso de que vean señales de un niño que tenga aislamiento social, no se esté desarrollando correctamente, o ya vean ya que el uso de las redes sociales está afectando la funcionalidad del mismo, de adaptarse bien al entorno, de concretar sus tareas diarias, ir a la escuela, hacer sus deberes, acudan a un profesional a tiempo, porque esto tiene que ser acompañado con un profesional, porque estamos hablando de un tipo de adicción, aunque no esté todavía dentro del manual de clasificación, tiene que ser intervenido por un profesional. Y en los casos que conoces, que recepcionás en consultorio, Diana, ¿cuántos años más o menos tienen ya acá en nuestro país estos niños que van nadando en esto de la adicción a la tecnología? Ay, vaya, tengo casos de niños de 7 años. ¿7 años? 7, 8 años. ¿Y que la mamá o el papá les compra luego un teléfono, una tablet? ¿Qué tienen ellos todo el tiempo? Que tienen acceso, la televisión, el... ¿cómo es que se llama? Este... el... el de los videojuegos, el portátil, no me está viniendo el nombre, bueno, eso también, más otra vez el teléfono, pero, bueno, en esos casos ya de que el niño ya tiene ya, como su costumbre ya del uso, eso es restringir el uso a ciertos horarios. O sea, lo ideal es de 0 a 2 años, según la OMS, nulo acceso a tecnología. ¿Cero? ¿Hasta los 2 años nada? Nada, nada, ni televisión, ni televisión. Muy bien, me parece correcto. Bueno, de 2 años en adelante hasta los 5 años podemos hablar de un uso de media hora a una hora. O sea, pero ese uso tiene que ser distribuido en el día, o sea, 15 minutitos, 10 minutitos, qué sé yo, hasta puede usarse como refuerzo para hacer ciertas tareas dentro de la casa. Claro, que para eso puede funcionar súper bien internet. Sí, exactamente. Te ayuda. Y sirve muchísimo dentro del consultorio, bueno, haces toda tu tarea y tenés tus 10 minutos de juego. De juego. Motivación también sería, ¿verdad? Sí, exactamente. Y es ir negociando con ellos, pero tiene que estar sí o sí distribuido. No es media hora corrida o una hora corrida. No sé. ¿Cuáles son esas señales que uno tiene que tener en cuenta? Porque, como digo, a veces nosotros luego ya estamos así sumergidos en el tema de la tecnología y pensamos que si le damos la tablet o el teléfono va a dejar de romper las pelotas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de ese momento de vacaciones, tanta energía a los niños. Entonces, la mamá o el papá le dan nomás ya el teléfono. O sea, ¿cuáles son esas señales a tener en cuenta para que nosotros como padres pillemos que nuestro niño tiene que ir al psicólogo? Bueno, presencia de berrinche, si es que no se les da el teléfono al comienzo, si es que no encuentran algún otro tipo de motivación o estimulación que no sea el celular o la tablet, tienen también que acudir a consultorio. Si es que presenta también dificultades dentro del habla o de relacionamiento social. Porque un niño de 7 años, 8 años, perfectamente vuelve a soltar en el parque y lo más fácil que puede hacer es amigos. Enseguida te va a venir y te digo, ya tengo ya tres amigos nuevos que hice en el parque, bueno, si un niño ven que se está agilando, que solamente quiere usar la tecnología, bueno, son señales que tiene que llamar la atención un niño, que no se está desarrollando correctamente. Y ahora hablamos de otro punto, más allá de lo que explicás, que tiene que ver con el peligro en sí que ocurre al usar o al tener un perfil en las redes sociales siendo adolescente, ¿verdad? Todo lo que uno abre al simple y sencillamente crearse una cuenta en las redes sociales. ¿Hay o funcionan estas aplicaciones que puede tener el papá para verificar todo lo que está haciendo el niño? Bueno, están las aplicaciones de control parental, que son de Samsung, de Android también. Y bueno, sí funcionan, restringen muchísimo el acceso a gran tipo de información que no tendrían que tener ellos acceso. Es bueno y recomendable, pero para mí lo más recomendable siempre es que desde la infancia, o sea, una base sólida de valores hace que el mismo chico en el futuro cede los límites al acceso. ¿Qué es lo que pasa? Suelo conversar con una mamá que tiene, o sea, dos hijos suyos, eran mis pacientes y ahora tiene una tercera hija. La nena tiene tres años y a ella, bueno, como ya están acostumbrados dentro del uso del celular dentro de la casa, o sea, la misma nena se limita, le dice, bueno, vas a usar hasta que llegue el, hasta que acá marque hasta las diez. Bueno, el tres y las diez vos me tenés que devolver el teléfono. Cuando la nena se regula ella misma, ella devuelve el teléfono a la hora. Muy bien. Y también ella misma al ver algún contenido que no es acorde a su edad, porque ella misma se va y le dice a la mamá, esto no es para nena de tres años, cambiamos. Me encanta. Y es porque tiene una base sólida de valores y siempre está en comunicación constante, o sea, la comunicación es el mejor, o sea, la mejor herramienta que puedes tener para un niño y que le va a servir también en la adolescencia. Y esa base que decís es súper importante, más aún cuando hablamos de esos padres que te dicen, yo no estoy todo el día en la casa y necesito darle el teléfono y tiene que tener WhatsApp, porque así nosotros chateamos nomás y yo sé qué tal está la nena, qué tal está la casa, ¿verdad? Es mentira que necesita el teléfono. No necesita. No necesitan, ellos pueden entretenerse con masilla, con arena mágica, hay un montón de juegos, rompecabezas, que armen estructuras dentro de la casa. Anteriormente era ese el desarrollo que nosotros teníamos y ellos perfectamente pueden adecuarse a eso, siempre dándole límites y reglas, o sea, bueno, vas a usar tus estructuras o vas a usar la masilla en la mesa, y también hacerlo responsable a los chicos, bueno, no cumplen las reglas que tengan consecuencias de por medio. Bueno, está bien, pintaste la mesa pero se ensució el piso, vamos a limpiar juntos el piso. Claro, ese tipo de sanciones, por decirlo de alguna manera, para que vayan aprendiendo. Exactamente, pero tienen un montón, una gran variedad de actividades que pueden hacer que no tengan nada que ver con la tecnología, es cuestión de ingenio. En tu consultorio, ¿qué más es lo que los papás te dicen que ven los chiquitos en el celular? ¿Qué es lo que más consumen? Ya son las redes sociales. Y los juegos, juegos, descargan todos tipos de juegos, y es impresionante también porque, bueno, al no tener la aplicación de control palental suelen salir en las propagandas, o sea, en la parte de publicidad entre los juegos, contenido porno, y a veces los niños también acceden a eso. Claro, aprietan nomás pues y ya se van a ese tipo de páginas. Y ahí está, la importancia también de usar entonces esas aplicaciones. Exactamente, y no, o que por lo menos si es que no descargan las aplicaciones, porque, bueno, hubieron personas que dijeron que no les funcionaron bien, que después costó quitar el teléfono. Bueno, tiene también sus críticas, pero de que funciona, funciona. La mejor herramienta es un adulto al lado, un adulto que controle el uso del niño y verifica. La conversación, la comunicación. Y un adulto que tenga también esas costumbres, porque vemos, la mayoría de la gente está todo el día con el trabajo, con el teléfono. ¿Cómo se hace? También el adulto tiene que ponerse límites a la hora de estar con sus hijos, no estar tan dependiendo. Claro, que tenga un contacto de calidad. Claro. No es solamente, bueno, sí, yo estoy todo el día con él, como muchas veces dicen, y bueno, se va, se queda en la casa del papá, y el papá está viendo videojuegos, está jugando videojuegos o viendo películas, y el niño está solamente en la sala. O sea, no que haya un contacto de calidad con el adulto. Muy importante lo que estamos charlando acá, porque esto no solamente pasa acá en Paraguay, es tendencia a nivel mundial, este problema que tiene que ver con el acceso de los chiquitos a la tecnología. Cada vez son más chiquitos. Según lo que se recomienda, a partir de 13 años, entonces, Diana. A partir de los 13 años que tengan redes sociales y que tengan móvil. Pueden usar el teléfono o el celular a partir de los 6 años en adelante. Se puede, pero bajo un estricto control. Exactamente. Media hora, una hora distribuida durante todo el día. Así es. Bueno, la importancia entonces también de ir al psicólogo, porque de alguna manera, no sé si ya es tanto así, pero en algún momento había mucho prejuicio con relación al me tengo que ir al psicólogo. Bastante. ¿Verdad? La gente tiene miedo. Muchísimo. Te dicen, ay, pero vos estás loca, vos estás loco, necesitas... ¿Dónde es tu consultorio? ¿Cómo se contacta contigo la gente, Diana? Bueno, me pueden contactar a través del 0183 88 1333. Mi consultorio queda acá en Sajonia, en cerquita de la Facultad de Filosofía. Al buscar, bueno, en Google, pone licenciada Diana Ona y le estaría saliendo la ubicación y también los demás detalles. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Diana, por venir a hablar de este tema. A ustedes. Tan importante. Gracias, tan importante. Bueno, Diana Gaona, psicóloga infantil. Ya está ahí, señora, señor. Controle usted. Controle C también. Controle C y controle qué usan, qué ven los niños en las redes sociales al tener acceso a la tecnología. Bueno, pausa y ya volvemos. Así es, ya venimos con más noticias.